Estamos de vuelta aquí en Noticias Infragantis. Soy María José Cadena. Gracias a todas las personas que nos ven, especialmente desde el Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Hace unas semanas les invitábamos a todas las personas que quisieran participar a este concurso de ensayo realizado por Eco Caribe, quien es una iniciativa de educación ambiental y concientización, así como tienen diferentes actividades al norte y aproximadamente al sur del estado. Si no le conocen, por favor, síganles en redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y justo en este objetivo, esta plataforma de concientizar sobre los retos sociales y ambientales que se enfrenta Quintana Roo, les invitaron a participar a las y los jóvenes a este concurso de ensayo. Veamos quiénes fueron las y los ganadores. La plataforma Eco Caribe, proyecto de voluntariado en el Caribe mexicano, que tiene el objetivo de sensibilizar y accionar sobre las problemáticas que tienen los océanos mediante pláticas, limpiezas de ecosistemas y actividades bioturísticas, en unión con la empresa Imagenia Mobiliario Ecología Recreativa, realizaron la premiación del concurso ensayo escrito Amar al Caribe, la narración de una historia en donde se da una opinión sobre la situación que vivimos en México en temas ambientales. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, una malagueña desalegosa y decirte, linda hermosa, que eres mí, la hechicera, que eres mí, la hechicera, como el canto de una rosa. Amar al Caribe, La CEO y fundadora de Eco Caribe, Yossi Zamora, agradeció a todos los asistentes quienes hicieron posible el evento. También estuvo presente el fundador de Imagenia, Gerardo Cárdenas, quien agradeció a la alianza para la realización de este primer concurso. Este primer concurso, pues creo que sea, espero que sea el primero de mayo, es para que se conozca también que no solo aportamos como producto reciclado, sino también aportamos un producto útil, así como en este caso son productos de una línea que nosotros llamamos Vida Sustentable, en el que proponemos productos como este que es un copostero, los de los verdes, maceteros, tenemos hasta incluso gallineros, tenemos varios productos interesantes que son novedosos en el mercado. Nosotros ya tenemos 14 años con la empresa Junta y Carmen, afortunadamente pues hemos tenido mucho éxito y nos han abierto mucho las puertas, tanto el sector hotelero como el sector de desarrollos inmobiliarios. Y pues bueno, creo que estamos ofreciendo un producto bastante, bueno, bastante novedoso, muy duradero. Obviamente todos conocemos las ventajas que nosotros vemos en el plástico, que es la alta durabilidad y la intemperie. Y pues qué mejor que sea un sustituto de la madera natural, de esta forma nosotros estamos evitando la tala de árboles. Las jueces de este concurso fueron nombrando a los tres primeros lugares y expusieron los motivos para la selección de cada ganador. El tercer lugar fue para Belén Dávalos. Ella participó con el medio ambiente en México y la verdad decidimos que tuviera este tercer lugar con el planteamiento de la problemática, cómo fundamentaste tu desarrollo y la justificación y además de que trae propuesta para aplicar de manera local. Y bueno, además yo como maestra leí varias cosas que dije, las vamos a hacer, pero ya ves. Entonces, que eso va a ser lo más interesante de esto, que no solamente se quede en este día y que muy bonita la fusión y la bota y todo, sino que de aquí sigamos los proyectos y continuemos y Dios y nos comprometemos a que le demos seguimiento porque estuvo muy bueno tu proyecto. Gracias. Belén recibió de premio un set de Imagenia para crear un huerto en casa. El CEO de Imagenia, Gerardo, le explicó el funcionamiento de este dispositivo creado con plástico reciclado que permite que a través de agua se creen hortalizas para consumo en el hogar. De verdad es muy inspirador ver a diferentes voces que tienen ideas, que tienen propuestas, que vimos textos en los cuales recubrían también a la imaginación, que eran cartas de ciertos elementos que se juntaban con el Caribe, con el mar, habían otras cartas que eran animales, entonces fue la verdad un tema muy difícil que lo platicamos entre nosotras y entre el juez de estar aquí, ¿verdad Bonnie? Pero bueno, felicidades a todas y a todos, de cualquier manera teníamos que decidir tres, no fue fácil, pero nos apegamos también mucho al tema del ensayo, que era lo que se buscaba con el Caribe. Y el segundo lugar es Alternativa para la gestión de residuos sólidos urbanos en el estado de Quintana Roo, de Natalia Mendoza. Natalia Mendoza, ganadora del segundo lugar, no pudo asistir, pero se encontraba enlazada vía internet y recibió su premio de manera virtual. El segundo por el cual escogimos este primer lugar es porque además de que se bajaron fundamentos estratégicos y sobre todo muy objetivos, la persona que escribió este primer lugar, este ensayo que se ganó en primer lugar, habló desde la sensibilidad de lo que representa para esta persona, puede decir el centro, sobre lo que representa para esta persona, la importancia del cuidado del medio ambiente, que es lo que estábamos buscando, saber qué significaba para cada uno de ustedes el amor por nuestro planeta, por nuestro lugar en el que vivimos. Así que el primer lugar es... Con el ensayo, el planeta pide auxilio, nuestro ganador del primer lugar es Isaac Gómez. El primer lugar del ensayo ganador, Isaac Gómez, recibió de premio un macetero vertical de 18 macetas, realizados con plástico reciclado. Estamos desde Solidaridad, el municipio de Playa del Carmen, aquí estamos con Josi, Josi Zamora, me encanta verte. Y nuestro ganador en primer lugar, Isaac, felicidades en este concurso de ensayo sobre el medio ambiente, el cual fue muy reñido, déjenme decirles que me invitaron, gracias a todo el equipo de ECO Caribe por invitarme a mí y a otras mujeres a ser juez en estos ensayos, pero cuéntanos Isaac, cómo surgió esta idea de tu ensayo y cómo te sientes con este regalo. Pues desde muy joven tengo el amor y la inspiración por el cuidado del medio ambiente, de hecho cursé una carrera técnica en la preparatoria sobre laboratorista ambiental y pues esto me ha llevado a seguirme inspirando al cuidado del medio ambiente, ya que es una problemática que estamos viviendo a nivel mundial y que creo que a través de esta herramienta literaria que son los ensayos podemos dar a expresarnos, informar y concientizar sobre todo a las personas sobre un cuidado del medio ambiente que ya es obligatorio a conforme las consecuencias que se han venido dando. Entonces creo que con un pensamiento de ver de que tengamos todas las personas podemos hacer un gran cambio a nivel mundial. ¿En dónde vives en Quintana Roo? Cancún, Quintana Roo. ¿En Cancún cuántos años tienes? Tengo 18 años. 18 años y haciendo un ensayo que estaba bien citado, fundamentado, la problemática, el desarrollo del problema, la conclusión. Felicidades y ¿qué viene en el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer además de disfrutar y plantar muchas cosas que lleve a tu mamá también que está muy emocionada? Pues me quiero seguir preparando y más allá de prepararme, apoyar y seguir concientizando a las demás personas que se unan a este movimiento, esta causa que nos va a salvar más que nada, ya no es cuidar sino salvar nuestro medio ambiente. Y aparte eres quintanarroense, entonces sabes que nuestro lugar es lo que tenemos, esta tierra. Sí, creo que es un orgullo vivir en Quintana Roo, ya que es un estado que tiene varios ecosistemas que dan un equilibrio ecológico a nivel mundial, sobre todo los manglares, que ayudan a una gran capacidad de reducir el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno, como también nuestros mares y todos los ecosistemas y cuerpos de agua que tenemos, que salvaguardan a flora y fauna marina, creo que es muy importante seguir cuidándolos y sobre todo darles su valor que se merecen. Mejor no lo pudiste haber dicho Isaac, ¿verdad? Sí, qué emoción. Sí, estamos muy emocionadas, muchas gracias por venir y por ser parte de esto. Estoy muy emocionada de que Isaac, como igual de las jueces MON, o sea, hay mucha gente joven que nos está ayudando muchísimo a darnos igual esta dirección e incluso a motivarnos, ¿no? Ay, joven, yo también estoy joven. Pero que nos motiva mucho a seguir pensando en temas medioambientales y a ponerlos sobre la mesa. Porque bien lo decía Taide hace rato que me encanta y es justamente lo que estaba, o sea, es el objetivo de esto, es que sí hay muchos problemas, pero también hay soluciones y nos podemos enfocar en las soluciones, podemos buscar estas maneras de cómo ayudar al planeta, al medioambiente, a Quintana Roo, a nuestros mares, a nuestros manglares, a nuestros cenotes. Y pues qué bonito que a partir de estos textos podamos verlo, podamos sentirlo y pues a motivar a más personas. Gracias por venir, gracias Isaac. Gracias a usted. Felicidades, Isaac. Gracias por continuar con todo nuestro equipo de Infraganzi. Felicidades a las y los ganadores. Entonces, sigan a este gran proyecto y sobre todo visiten el Parque La Ceiba en el municipio de Solidaridad. Es un lugar precioso, sumamente familiar. También pueden llevar a sus perros, como en este caso llevé a Bonicadena, que ustedes ya la conocerán y ya saben que amamos a los perros y a los animales. Entonces, nos encanta invitar a las personas en nuestra comunidad a visitar estas áreas verdes, estos espacios verdes públicos, para que lo apreciemos, le cuidemos y sobre todo lo disfrutemos. Y también disfrutemos con nuestras familias, incluyendo a los perritos. Gracias. Gracias. Gracias.